Música Bueno y continuamos con las novedades en esta feria de las dos ruedas Ahora estamos con Giro, nos lo han estado preguntando todo el día Alejandro Y dicen que que ha pasado con Giro, que le dimos una moto por ahí bien chévere Pues tenemos una novedad bien bacana Y va a emocionar a todos aquellos que quieren subir un poco de cilindrada Y que están a gusto con estas buenas máquinas de Giro Se trata de la Triller 200 ¿no Alejandro? Pero por supuesto, es una de las grandes novedades que tenemos para este año La vamos a tener aproximadamente para septiembre En septiembre va a tener la Triller 200 que tiene unas características fenomenales Lo primero es el motor, motor semi vertical pero motor con una muy buena potencia 18.15 caballos de fuerza y un torque de fuerza y de pique de 17.15 Nm Bastante interesante, una potencia muy acorde a la cilindrada Y pues que ya sabemos es que estas máquinas han salido muy 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 suaves Bajitas en vibraciones, muy cómodas, poca transferencia en esas vibraciones residuales A altas velocidades, me gusta, me gusta la potencia ¿Qué más tenemos? Adicional, algo muy bueno que tiene esta moto es que tiene una monosuspensión espectacular Ajustable a siete posiciones, la monosuspensión, ajustable a siete posiciones Eso quiere decir que tú la puedes colocar inclusive manual dependiendo del tipo de terreno Si es muy rígido o escabroso, o si vas para terreno plano Y dependiendo a lo que lo vayas a someter en cuanto a peso ¿Sí? Totalmente ajustable Alejandro, esta si es novedad, novedad porque en sus otros modelos teníamos doble amortiguador en la parte trasera Por supuesto, es un diseño y un desarrollo especial totalmente giro Y adicional, esta moto, para contarte, tiene el sistema de frenos ABS delantero Que nos va a brindar mucha, pero mucha mayor seguridad, sobre todo para el frenado O cuando hay que, ese piso húmedo, en lluvia Entonces va a estar muy tranquilo nuestro conductor y nuestro pasajero Bueno, ahí lo estamos viendo Ese entado característico del ABS Por acá están que nos hacen bulla, bulla, bulla Bueno, pero teníamos también algo sobre las barras Claro que sí, en la suspensión delantera viene barras mucho más anchas Nos van a garantizar tener una mejor suspensión delantera Y respuesta frente a cualquier tipo de terreno O exigencia del terreno para esas personas que les gusta la velocidad O que les gusta meterse en un terreno O digamos que en algo mucho más difícil para manejar Pero con esto va a tener total tranquilidad y seguridad Bueno, y en la parte de atrás ¿Qué tipo de stop tenemos? Mira, tenemos un stop totalmente diferente Un stop realmente en luz de centelleante ¿Sí? Que la hace totalmente diferente y ganadora ¿Sí? Es un nuevo desarrollo de giro Y va acorde con lo que es la cola y la tecnología giro ¿Sí? Ya el diseño es totalmente superior, totalmente robusto Y hace juego la parte de atrás Robusta pero a la vez deportiva Bueno, y estas no son todas las novedades Esta vendrá para final de año Pero tenemos otra que ya está acá en el país Y que está pegando duro ¿Se trata de cuál? A ver, dígamosles Claro, hace aproximadamente 20 días, un mes Lo que hicimos fue lanzar la Ignator 125 ¿Sí? Que ha sido una moto totalmente ganadora Y que giro le apostó mucho al segmento 125 ¿Qué tiene de especial la Ignator 125 de giro? ¿Sí? Especial el motor Un motor con 11.15 caballos de fuerza Y 11 Nm de pique, de arranque ¿Sí? Es una moto que es la que siempre decimos nosotros Está la máquina del segmento 125 ¿Qué tiene de diferente de esta? Tiene tablero digital y análogo Pero en la parte digital Tiene indicador de servicio Que la hace supremamente especial Un beneficio diferencial que nadie más tiene Y es que esta moto Te indica cuándo tienes que llevar la revisión técnica ¿Sí? ¿Cuándo tienes que llevar la revisión técnica? ¿Por qué? Por kilometraje ¿Sí? Porque a todo el mundo se le olvida Y esta moto te recuerda que tienes que llevarla ¿Qué más? Ese, perdón, te interrumpo ahí ¿Ese kilometraje es configurable? Cada 2.000, cada 3.000, dependiendo Es una muy buena pregunta Ya está configurada para que vaya a los primeros 500 kilómetros Que es la primera revisión Cuando vas a la revisión se configura para que quede cada 3.000 kilómetros Por supuesto que sí Adicional, mira, tiene algo muy importante Que es el sistema I3S De ahorro de combustible ¿Sí? Que es que nos ayuda a ahorrar hasta 15% De combustible en conducción de combustible De ciudad ¿Qué quiere decir? Que cuando tú hagas la parada La moto se apaga o entra en reposo Y te va a asegurar que Que vas a ahorrar combustible Mientras haces la espera en el semáforo En el trancón eterno que tenemos todos Y cuando vas a arrancar únicamente Oprimes el clutch Y eso te arranca nuevamente Totalmente de acuerdo Recuerda que esta tecnología Solo tienen los autos de alta gama Generalmente Audi, BMW, Mercedes Y nosotros lo tenemos en todas nuestras motocicletas En este momento ¿Sí? En lo que presentamos al público Sí, esta es una máquina Que se viene a imponer En el segmento 125 Con muy buenas características La tuvimos ya ahorita en la revista Deben estar muy atentos a la prueba Que la vamos a estar publicando en las redes Y nos parece una máquina formidable Excelente para el día a día Una moto escuela Para aquel que quiere incursionar En el mundo de las motocicletas Y que tiene una suavidad Y ante todo una comodidad Que a mí en lo personal Me agradó bastante Por supuesto Y para quienes de verdad Quieran ver la motocicleta Quieran sentir el desempeño Quieran montarse una De verdad que los invitamos A que vayan a los almacenes Giro A nuestros puntos de venta En la revista Publimotos Aparece un reportaje Bastante completo Para quien quiera enterarse De que se trata Pero la idea es que vayan La prueben La vean Se suban Y sientan el poder de esta motocicleta Que es la máquina Del segmento 125 Bueno, por último Digámosles el precio En que la pueden conseguir Y los colores Mira, el precio De esta motocicleta Sí En punto de venta Lo pueden encontrar En 5 millones de pesos Pero adicional Hay unos descuentos Fenomenales Pero se las dejo ahí Para que vayan Y se den cuenta De que se trata Listo Hasta aquí las novedades De Giro Igual Sigue con su amplio Portafolio de motocicletas Entonces Muy atentos Y felices Con este tipo de novedades Por parte de Giro Alejandro Muchas gracias No, a ti muchísimas gracias Y a todos Ya saben Giro La compañía número uno De motocicletas En el mundo Y la única que les ofrece Cuatro años de garantía Y recuerden que con Giro La vuelta es otra Gracias Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Les mando un saludo Para mis amigos De Publimotos Desde el stand 410 Vitrix Para que nos visiten Desconexin Tres ¡Gracias!